A Zonao el despertador, a las dos menos cuarto, lo he vendido por Gualapó He cogido del congelador, el litrito fresquito que mis mares me dejó ¿Qué pasa, Ampare? ¿Cómo están los mediogrames? Huelo algo bueno a mi alrededor, son las papas con choco de la vecina que me riñón Por formarla en el escalón, con mi colega al cabeza y la gestor y de vacilón Despacito le dedico la primera, a la foto del salón que hay de la abuela Quiero algo que me quite a mi la pena, la edición cabeza que la pille de la buena Y lo pillan a él Y lo pillan a él Y lo pillan a él Los puñales que me se clavan, con la elegancia de tu mirada Le 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 Me se abre el pecho y no queda nada Me se va el arma por la ventana Va volando libre como una paloma En el barrio que me crió Se respira alegría, arte, gracia y humo de yo Un ramito se marchitó Recordando a Armiñoca En su gloria lo tenga Dios Despacito le dedico la segunda A la medalla de la abuela la difunta Quiero algo que me quite a mi la pena Le he dicho al cabeza que la pille de la buena Y lo pillan a él 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 Los puñales que me se clavan Con la elegancia de tu mirada Le 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 Me se abre el pecho y no queda nada Me se balana Le 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 Los puñales que me se clavan Con la elegancia de tu mirada Lelelelelelelelele Me se abre el pecho y no queda nada Me se va el arma por la ventana Volando libre Los puñales que me se clavan Con la elegancia de tu mirada Lelelelelelelele Me se abre el pecho y no queda nada Me se va el arma por la ventana Volando libre Como una paloma Volando libre Como una paloma Que se cagan los balcones Como una paloma No en vez de mano tengo muñones Como una paloma Soy una rata voladora Como una paloma Salgo y me voy en la misma copa Como una paloma Un abrazo en serio o mensajera Como una paloma Y esto es pa' todos los mediogrames Como una paloma 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 Como una paloma